Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Dayamon de la EPM3 Vamos allá, Drift, Dominio Bueno Drift, mapa del primer DLC, lo he jugado poquito La verdad lo que he jugado no me ha gustado mucho, se acampan mucho, sobre todo en esa zona de ahí arriba se acampan, en la zona de abajo también Se ponen a dos alturas distintas Si no se ponen en la zona de la derecha, se ponen en el medio Se ponen en la otra casa de allí Tiene muchos sitios de campeo, este mapa Y la verdad no se como se van a comportar los rivales, ha salido un poco tarde Ha salido un poco tarde No he entrado a la partida empezada, ya estaba antes Hay que empezarse Lo veis ahí en la zona de B, ahí también Esta zona de aquí también se mete mucho a sumarse y disparar Muy bien visto Eh, ha muerto no, si ha muerto Eh, pues estoy pensando en ponerme a acampar No voy a acampear, porque A ver, voy con un arma pesada, no puedo ir a saco Porque además no tengo ninguna bontería de lejos Y precisión a larga distancia con este arma es pésima Este hombre ha muerto Mmm, no se tío, voy a disparar ahí, lo he dejado de ver Vale Eh, pensaba que eso era un... Un enemigo Vale, no se porque tengo esto tan alto No tengo ni idea Hacemos el juego demasiado alto, creo Y eso no me gusta Perdemos alfa Vale Tiro al plato, vale Importante Y creo que es la primera baja de la partida Hemos perdido alfa Costado Joder A ver tío, si han tomado alfa Tú, tú, tú Vente a tomar C Tomamos C Hombre Tiene el equipo, ¿sabes? Jej No se que estaba haciendo el equipo ¡C Seguro! Vale Tengo el juego altísimo, no se porque Un enemigo enemigo en línea El enemigo tiene B A ver Venga, me van a matar No se Yo creo que ahora está a un nivel Vale Pillamos a este por aquí Vamos a seguir por la partida Pero es muy razonable Vale, ahora cae la balanza de nieve esa Vale, no se, a mi no me ha matado a un person nunca Es que sinceramente no se lo que hace Este, 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 que hace? Se pasea por C como quiere? Bueno, pues mira que ven, no? Ahí uno llega en PAO Ojo, ojo va a salir lo que es Que yo lo voy disparando por aquí He intentado acuchillarme? Bueno, voy a pegarme un puñetazo de esos Creo que si eh Creo que si Vale, no Vale tío, habéis visto el volcán? Que caía encima Vamos, encima Ojo, ahí hay uno Ahí hay uno No, no se vale Voy a salir por el otro lado veo A ver, a ver, se asoma o que? Se asoma, se asoma Que tiene por aquí Vale, ha pillado Ojo, ojo, salen, ves? Ah, me lo han quitado Ah, no me lo han quitado! Y por que ha dejado? Lo que me joda es que se ha acabado justo el UAV Pues eso es lo que parece Pues eso es lo que parece No, no se ha acabado el UAV Y se puede saber por que no ha salido Yo creía que había muerto He ido a uno del equipo para allá Vale, ahora mismo tengo mucha rabia, sabes? Este tío, de que va? Me ha matado de dos balas Me ha matado de dos malditas balas ¡Balas! Increible No, no, es increíble Este que esta aquí Esperando, no? Creo que lo han matado ¿Como? Es una campeada que se tiene que pegar, no? Míralo ahí Ese Franco no ha matado un tiro, no? No va a haber ese huevo Lleva al SWO Lleva al SWO y me ha matado un tiro En serio No puedo matar desde la cadera tío Este a ver que ha hecho ¿Como? No sé No sé como me ha visto La verdad No sé No tengo ni idea de como me ha visto ese Ahora mismo el otro equipo tiene tres banderas Está dominando la partida completamente Me parece normal A ver, son unos sentados Y unos camperos, como ese Le he pegado dos Tiros, por lo menos Y no se quiere morir nadie Vale Cogemos a este por aquí Vale, cogemos a este Voy a tener que He intentado He intentado darles la cadera Pero claro Me viene aquí con una STG de realeza Pues a ver lo que hago yo, no? A ver que hago yo Bueno, vamos, así Hemos ganado la primera ronda, eh? A pesar de... De que hayan cogido ahí las tres banderas al final Hombre que me... Ah no, me he echado aquí la última No, por lo que veo Este hombre es un tragado de balas, no? Ha tragado balas ahí del compañero No sé como voy A ver si puedo darle Vale, voy mal, no? 5-7 Es que... A ver, que hago yo con estos camperos Y estos chetados Es que no tengo nada que hacer Me voy a intentar anotar este resultado un poco Y me hace el saltito Me hace el saltito, yo ahí esperando que saliese Haciendo yo la del campero por una vez en toda la partida Vale, tengo Warver encima Llevo ojo ciego Se puede saber que hace ese Vulcan Y ese Warver Hola, hola, hola Eh, eh... ¿Me voy de la partida o qué? ¿Me voy de la partida o qué? No, a este no le he dado Le he dado al otro Le he dado al otro, tío ¿Cuántos tiros le he dado? Este que hay aquí... Había acampado Pues sí, pues básicamente, no? Una auxilia Campeando En fin... Lógicamente estamos matando de dos tiros ¿Asistencia? Pero... No, no sé No sé ¿Qué hago yo ya para matar, tío? ¿Qué hago para matar? Esto es... Malditamente increíble ¿Cómo, cómo, cómo voy a ganarle a una CTG de... De cerca? A cuarta distancia A una CTG de realeza Muy bien A ver... ¿Qué hago yo? A ver... A ver... ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? A ver... A ver... Me está empezando a doler la garganta tío Me está empezando a doler la maldita garganta Es el tercer video que grabo prácticamente seguido Ya os lo habré nombrado en alguno de ellos Me voy de vacaciones Este fin de semana Y tengo que grabar dos videos Ojo, hay gente en P Hay gente en P tío, ¿puedo matar a alguien? O van a estar esperando Estaba ahí, estaba ahí el compañero esperando un poco Hay un muerto ese A mí el Warper no me tiene por aquí Vale, yo creo que Se hubiera pasado por todo Llevo ojo ciego Llevo ojo ciego por lo mismo ¿Dónde sale este? Es que, es que, claro, a ese nivel No lo he visto Es Tommy Acabo de Reaparecer Acabo de reaparecer No, me voy, me voy, me voy Bueno, buscan Creo que no puedo llegar aquí dentro Eh, vale ¿Dos tiros? ¿Tres han sido? No lo sé Vamos, no puedo matar No puedo matar Es increíble Este tío es un cheto de mierda Por favor Es que, es que, es que De verdad Vamos, bravo Bombardeo aliado en camino De seguro Yo ya no sé No sé tío, esta serie me tira hasta los huevos Bueno, esta serie Este juego más bien Black Ops 2 Vamos Yo me lo paso Mucho mejor que aquí tío Otro vulcan tío No para de sacar vulcans en ese hombre Vale, me va a venir uno No me va a venir tío, está acampado ahí Otra vez Cuando me mató antes estaba en el otro sitio Es increíble Es increíble Es increíble Los camperos Si Ala, 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 ala tío Bueno, me duele hasta la garganta tío Es que, es que, es que, es que Vaya equipito del otro eh Vaya equipito me ha tocado enfrente Hombre Es que me llega a matar Y os juro que me voy de la partida Joder ya Está aquí tocándome los huevos De esta manera tío Va a venir por aquí Va a venir por aquí, por la casa Ese UAV tío, ese UAV Y bueno, el botón del pánico, ¿no? El botón del pánico, vamos a verlo Osea, se ha asustado un poco, ¿no? Y, y le ha dado Al artículo o al R3 Eh, bueno Pues se va a acabar la partida Que he matado a 10, se ha llegado Vale, ese debería haber muerto Bueno Bueno, la partida lamentable, ¿no? Eh, son unos Cetones Tío, este Es Kainiste, este Se ha quedado campeando toda la partida El de la obsidian Mata de dos tiros El otro mata de dos tiros Eh, increíble, ¿no? 9-19 Es que, es que es increíble tío Es que es Malditamente increíble Este juego me, saca lo peor de mi De verdad Eh, eh, el skill based matchmaking Es lo peor que han hecho En toda la saga de De Kaudiotis Es que es lo peor Es que es lo peor Es que, eh No se, no se que voy a hacer Voy a buscarme algún Algo último Estoy pensando incluso en hacer Reverse boosting ¿Sabes? Es que, eh No se, a lo mejor así Pues no me revientan tanto Y total ¿Qué más da? A mí me da igual la proporción Quizá en otros Kaudiotis Si me importa Pero en este Es que me da absolutamente igual Así que seguramente lo voy a hacer ¿Por qué no? No tengo nada que perder Y... Tengo que ganar Eh, mejores partidas Para este rato de demo Es que no tengo nada que perder ¿Qué voy a perder? Que me llamen booster O... Que me llamen lo que quieran tío A mí me da igual Así que nada, eh Eh... Ya os he comentado lo que voy a hacer Voy a intentar... No se Tengo una proporción muy baja Como ya digo Pero... La voy a bajar Eh... La voy a bajar más todavía Tengo una 0.9 ahora mismo Es muy baja, ya se Ya lo se No hace falta que vengáis aquí a decírmelo Pero bueno Bajaré a 0.7 0.8 Quien sabe Nada, espero que os haya gustado No os puede gustar una partida así realmente Pero bueno Podéis ver así un poco Lo que son los camperos, no? Eh... Mis enfados Y... Y... Los chetados Los chetados Hay bastantes chetados Los a cientos megas La fibra óptica aquí Y todo Y todo Y yo con 3 megas de miguel Que me llegan tío Bueno, nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós